¡Somos los narcos y les queremos mandar un saludo muy grande a los golfos de la Aupalumbreira! Los narcos os esperan allí mamones, así que os esperamos nosotros. La rama del infierno en directo a Aupalumbreira 2012. Fuente la Ciencias, amplifier, gracia de la Aupalumbreira 2012. Aupalumbre minutos que tengan y conặc clase. belovedo un saludo especial. No podemos leer sino también para el cerebro.